La atleta ecuatoriana Maribel Caicedo tuvo un brillante debut en la talla Monli que se desarrolla en la localidad de Silesia, Polonia. Se trata de la principal liga mundial en el atletismo. Maribel Caicedo terminó en el quinto lugar de la ronda 1 en el HIIT A, en los 100 metros, modalidad con vallas, con un tiempo de 12.85 segundos. Maribel Caicedo también compitió, recordemos, hace poco en los Juegos Olímpicos de París, con gran suceso ya que llegó a las semifinales en esta misma prueba. Caicedo, de 26 años, apunta a seguir mejorando récords y marcas. Además, tiene dos títulos universitarios en universidades de Estados Unidos.